Aunque tengáis la cámara tampoco tal, porque bueno, estamos en el otro escritorio. Luego, hasta que no os mande yo que conectéis la cámara, no voy a conectar, porque igual paso al otro escritorio, porque pueda colgarse este o lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio completo de productividad. Como veis, primero aquí en lo de la gráfica, luego tenemos aquí lo de siempre. Y luego voy a poneros una función de producción para los que vayáis a hacer economía, de turismo, y todo eso, de los que se ponen en primero y segundo de economía, en micro o empresa, para que veáis cómo se trabaja, pues, con la unión de la matemática y la economía y luego con el fondo, que tampoco es tan difícil, ¿no? Sobre todo, pues, trabajando un poquitín la matemática, sí que a un nivel más alto del que tenéis con la mate de social, porque sobre todo los que vais a hacer economía vais a necesitar un poquitín más de esfuerzo. Pero para que veáis que no llena difícil, no se trabajan cosas que no se conocen, ¿no? Por lo menos en los primeros años. Entonces, cualquier duda, paráisme, ¿eh? Oye, que no me doy cuenta, que no sé qué y tal. Bueno, pues, cualquier duda, me preguntáis o tal. Y luego hacemos eso, al final de la ESO, hablamos un poquitín de la EVAU o de lo que queráis. Bueno, una empresa presenta los siguientes datos. Esto, alguna gráfica de esto que hicimos, ya hemos pasado con Belén en primero, tuvisteis que hacerles, entonces, ya refrescamos, ¿no? Si tienen cero currantes, evidentemente, el producto total es cero. Si tienen uno, cinco. Si tienen dos, once. Si tienen tres, diecinueve. Cuatro, veinticinco. Y cinco, veintiocho. Entonces, píjese el producto medio y el producto marginal. Acordaos que el producto medio, el producto medio, voy a ponerlo para aquí arriba. ¿Y al final qué es? ¿Cinco qué? Cinco, veintiocho. Cinco, veintiocho. Vale. Entonces, el producto medio, voy a poner la fórmula, pues, no sé, donde aparezca el cursor de momento. El producto medio era siempre el producto total partido del número de currantes, ¿no? Y el producto marginal era el incremento del producto total cuando aumenta un solo currante. Con lo que yo lo mismo voy a decir, derivada del producto total respecto a los trabajadores, ¿vale? Esto no llena difícil. Entonces, vamos aquí a poner el producto medio y aquí el producto marginal. Entonces, el producto medio y el producto marginal, esto sería siempre cero, ¿no? El producto medio sería cinco entre uno, que son cinco. Once entre dos, pero mira, pues, haciéndonos los cálculos, ¿verdad? Aquí en el móvil. ¿Alguien tiene una calculadora? Bueno, pues, cinco, once entre dos, vas calculándomelo. El siguiente es... ¿Cuánto? Cinco coma cinco. Cinco coma cinco. Sí, cinco coma cinco. Cinco coma cinco. Esto sería diecinueve entre tres, ¿cuánto? Sí, seis coma tres. Seis coma tres. Veinticinco entre cuatro. Seis coma veinticinco. Seis coma dos. Y veintiocho entre cinco. Seis coma seis. Seis coma seis. Seis coma seis, ¿vale? Y esto sería lo que incrementa el poner un trabajador solo. Entonces, de cinco a cero, aquí serían cinco. De once a cinco serían seis. De diecinueve a once serían ocho. De veinticinco a diecinueve serían seis. Y de veintiocho a veinticinco serían tres. ¿Vale? Entonces, vamos aquí ahora a dibujar la gráfica. La gráfica. Entonces, aquí, acordaros que se ponía siempre en un primer cuadrante siempre. Esto sería el producto total, producto medio y producto marginal. Y aquí estarían las unidades de los paisanos. Uno, dos. Eddie, espera, que yo después el producto marginal perdí. A ver, el producto marginal, ¿sabes cómo y? Y. Sí. Vale. Es el otro, el que tienes al lado del otro. El otro, el de la tabla. Aquí, no, no, sigue el producto marginal. El producto medio y el que dividimos las unidades. Mira, el producto medio. A ver si encuentro dónde está el cursor. Es que el producto medio y el producto total partido de los trabajadores. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y el producto marginal y el incremento en el producto total partido del incremento de los trabajadores. O sea, hay una derivada. Sería, por ejemplo, yo tengo cuando, imagínate, cuando tengo cuatro trabajadores, el producto total, son seis, y cuando tengo cinco trabajadores, el producto total son nueve, pues si es restar este, menos este. ¿Vale? Nueve. O sea, menos seis son tres. Entonces, aquí, entre once y cinco son seis. Diecinueve y once son ocho. Veinticinco y diecinueve son seis. Y veinticinco y veinticinco y veinticinco son tres. Ahora sí. Vale. Entonces, volvemos otra vez. Aquí estaría el cuarto. Y aquí el quinto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ponemos... Eh... ¿Cómo es? Aquí, por ejemplo, el diez. El veinte. Entonces, bueno, aunque no salga un poquitín rara gráfica. Entonces, el producto total diez cero siempre, ¿no? En la primera. Cuando son cinco, cuando yo un trabajador son cinco, estaría por aquí. Estoy dibujando el producto total. Cuando son dos, son once. Cuando son tres, son diecinueve. Cuando son cuatro, son veinticinco. Estaría por aquí, más o menos. Y cuando son cinco, son veintiocho, ¿no? Entonces, la gráfica del producto total, acordaos que siempre tiene una forma así, que llega un momento en que tiene un máximo, ¿vale? Y acordaos que llega un momento en que podía... De hecho, empieza... Puede empezar a decrecer, ¿no? Este sería el producto total. Vamos a poner, por ejemplo, la del producto medio, en azul. Cuando y uno son cinco. Cuando son dos, son cinco con cinco. Cuando son tres, son seis con tres. Cuando son cuatro, son seis con tres, también. Y cuando son cinco, son cinco con seis. Entonces, la gráfica del producto medio siempre tiene esta forma. Más o menos, nunca hay negativa. La que es negativa, y es la que vamos a poner ahora, que vamos a ponerla, por ejemplo, en gris, que sería la del producto marginal, que cuando son... La primera son cinco. La primera son cinco. La segunda son seis. Pues, por aquí, más o menos. La tercera, ocho. También por ahí. Bueno, la gráfica... Voy a ver si... Aquí, no estoy aquí. A ver, es que... Puesta mejor el cursor. La gráfica del producto marginal sería de esta forma. Siempre... Llega un momento, está primero por encima y luego pasa por debajo y puede llegar a ser negativa. Acordaos cuando se ponía el ejemplo, pero no en este caso, tardaría un poco más, ¿eh? El producto marginal podría llegar a ser negativo. Acordaos cuando se ponía el caso de... Si tienes una huerta y empiezas a meter trabajadores, llega un momento en que la producción de máxima, pero también llega un momento en que si metes otro paisano nuevo, puede llegar a ser negativa porque empiezan a chocar todos y en vez de sacar los patates enteres, saquen los tallares y incluso podres porque la gente choca, incluso... Acordaos uno de los casos de incrementar la productividad y la motivación, pueden llegar a chocar unos con otros, a pelearse y tal, ¿no? Entonces, más o menos que os quede claro, la gráfica del producto marginal puede llegar a ser negativa. De hecho, llega a ser negativa por eso se habla de la importancia de conocer el trabajador que llegue el último, porque en economía siempre se trabaja en términos marginales, el trabajador que llegue el último que te va a aportar la mayor posibilidad de generar producto total a la empresa, ¿no? A partir de ahí, empieza a funcionar lo que se llaman los rendimientos marginales decrecientes, que algo hablamos en segundo, pero esto y más de economía de primero. Entonces, la ley de rendimientos marginales decrecientes ya lo que dice, que llega un momento en que al incrementar factor a la empresa, en vez de ser positivo y negativo, y es como cuando nos estresamos mucho, el nivel de estrés que tienes que tener para cualquier actividad en la vida tiene que estar entre unos valores determinados, porque lo mismo hace el que no hace nada que el que se estresa mucho, ¿no? Pues esta, y es la ley de rendimientos marginales decrecientes que funciona en todos los aspectos de la vida. Estas cosas que si estáis dando cuenta, estoy hablando de un poquito más tal, porque, bueno, supuestamente el año que viene vais a estar todos en la universidad, pues dependiendo de cómo funcione esto, si funciona con clases online, pues vosotros que tenéis más contacto con David, sabéis lo que hay, pero yo tengo bastante contacto con él estos días y está diciéndome que lo de las clases que llevo bastante mal, ¿no? Entonces, bueno, esto que os sirva para incrementar un poquitín y ampliar un poquitín los conocimientos, ¿vale? Entonces, ¿queda clara esta parte? ¿Vale? ¿Alguien no tal? Bueno, entonces vamos a lo que ya es el primer ejercicio práctico, que diría, lo de siempre, ¿no? Una empresa que tiene 10 trabajadores, que fabrica 250.000 bolígrafos, vamos a suponer que es la misma empresa, y trabaja en 1.200 tesores al año. Entonces, te has valorizado la productividad, bueno, pues, te has valorizado la productividad y el áxito. La productividad de cualquier factor en caso de trabajo sería el producto total partido del número de currantes por lesores que trabaja cada año. Entonces, nos dice que son 250.000 partido de son 10 trabajadores por 1.200 o de salas. ¿Y esto cuánto sale? Voy. 20,83. 20,83. Acordaos siempre de ponerlo siempre, serían bolígrafos por trabajador y hora. ¿Vale? Esto hay que ponerlo siempre porque si nos ponen un poco tocanarices, pero hay que ponerlo siempre. Acordaos, ¿eh? El segundo nos dice al año siguiente se supone con la misma productividad se contratan dos trabajadores más y las mismas horas ¿cuál será el producto total? Bueno, pues, la fórmula y la misma. Entonces, ¿y ahora qué sé? Sé que la productividad de 20,83 lo que tengo que calcular y el producto total como contratamos dos paisanos más serían 12 y les sores serían 10.200. ¿Vale? Queda esto no hay ningún error, No hay ningún, o sea, no hay ninguna duda. Y era más que pensar que si la productividad y la misma lo que tengo que calcular es el producto total. Entonces, el producto total y 20, bueno, 12 por 1.200 y por 20,83 ¿y cuánto sale esto? El 12 por 1.000... Ah, vale. Sí. 12 por 1.200 y por 20,83. Los paisanos en vez de ser 10 son 12 por el contratados más. ¿Vale? Sí, sí, espera. Vale, vale. Tranquila. Espérate. Vale. 299.095... No, espérate. Vale. No sabía si te lo lo tomo. 299.952. 952, vale. Y estos serían bolígrafos al año. ¿Vale? La letra... ¿Entendéis? Bueno, ya veis que la letra tengo la mala y por encima estoy escribiendo sobre... sobre una cosa de plástico. Apartado C. Diz, cuando pasa el año de verdad, cuando vemos los resultados, nos dice que los bolígrafos, el total de bolígrafos fueron 260.000. ¿Qué pasó? Bueno, pues entonces yo digo la productividad del... esta por ejemplo ponemos la de 2019 y esta ponemos la del 2020. La pone y un año. Si no ponemos uno y cero que no hay ningún problema. Dime que son 260.000 son 12 paisanos por 1.200 horas. ¿Qué productividad nos da? Menor, ¿no? Bastante menor. ¿18 con algo? ¿19 con algo? 18,05. 18,05. Vale. Bolígrafos bolis por trabajador y oro. Vale. Entonces, y ahora, ¿qué pasó? Bueno, pues, en principio, lo primero que tenemos que decir es que la productividad la productividad se redujo. Disminuyó. Y entonces, aquí como nos dice ¿qué pasó? Pues podemos lucirnos y decir, bueno, pues que o el técnico que hizo los datos y español, bueno, español y broma, hizo los cálculos mal, o, bueno, pues cualquiera de los factores que incrementa la productividad del trabajo, Sí, cualquiera de los factores, pero de los factores, no de los factores productivos, de aquello que decíamos, ¿cuál da cinco factores que hacen que incrementa la productividad? O cinco, exactamente, pues, que se invirtió, que fue al revés, o sea, que se hizo negativo o que resultó negativo, ¿vale? El menor que se era negativo. Por ejemplo, pues que los trabajadores se llevaban mal y discutían y no producían, que hubo un mal clima laboral, que a lo mejor uno de los que se contrató, eso ya es algo que podemos inventar y que está bien, que uno de los que se contrató que era un técnico de la planta y que no tenía ni idea de lo que estaba hablando y de lo que estaba diciendo y eso, pues fue negativo. O sea, cualquier cosa que se os ocurra que pueda disminuir la productividad valía, valdría, ¿vale? Como en la última pregunta siempre decimos técnicas de incrementar la productividad, pues todo eso dais y la vuelta. Mal clima laboral, mal rollo entre los trabajadores, malas técnicas de gestión, que los equipos quedaron obsoletos porque no podéis decir que se trabajó menos porque los sores que se trabajaron fueron los mismos. Entonces, podéis inventar todo lo que queráis, pero no que se redujeron los trabajadores ni que se redujeron los sores porque los trabajadores y los sores son los mismos. O sea, son más trabajadores y los sores son los mismos. Entonces, algo hay que distorsionó lo que había supuesto el técnico. O bien se había equivocado el técnico al calcular los datos o bien cualquiera de los factores que incrementa la productividad se invirtió y el resultado fue negativo. Que se hubo desmotivación, que no se invirtió de lo que se debería invertir en capital, en maquinarias y demás. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Vale. Entonces, la pregunta D me parece que ya la que llega a Satanás a no, la tasa de variación de productividad. Esa es la de la de Satanás y la siguiente. La tasa de variación de la productividad era siempre la productividad acordaos del año 1 menos la productividad del año 1 menos la productividad del año 1 menos productividad del año 0 partido de productividad del año 0 y todo ello por 100. Entonces, en nuestro caso sería 18,05 menos 20,83 partido de 20,83 y por 100. ¿Cuánto sale esto? ¿Menos 10? ¿Menos 1 o algo? No, menos 2,1. Menos 13,34. Vale, abriste. Bueno, sí, menos 3,34. Menos 13,34 por 100. ¿Vale? Esto quiere decir que evidentemente la productividad del año siguiente y es inferior por, y podéis poner la coletilla, por cualquiera de las variables o cualquiera de las explicaciones dadas en el apartado anterior. ¿Vale? Esto, bueno, pues, y digamos un examen resuelto tipo universidad. ¿Vale? No os asustar porque yo esto evidentemente hablábamos en clase y tal y en la BAU tampoco van a ser tan tejigueros. No sé, eso más adelante vais mirando exámenes de BAU y tal, pero esto estoy solucionando casi a un nivel de primero de economía o de organización de empresa porque ejercicios repitense tanto en empresa como en teoría económica. ¿Vale? Vale. El apartado si se compran cinco máquinas que trabajen mil horas en las horas se logran doscientos mil bolígrafos. ¿Qué es mejor? Bueno, pues estoy yo que decía yo que llegaba a Satanás y decía ahí he echado a los trabajadores fuera y que las máquinas trabajen mil horas y consigues pues en ¿cuántos son? ¿200 mil? Sí, 200 mil. Bueno, pues entonces la productividad de el capital si ponéis seme de máquina tampoco nada pero en economía daos cuenta de que la maquinaria y capital ¿no? Sería en doscientos mil partido de cinco por mil y esto sale cuarenta pues es sí, cuarenta bolígrafos bolis por máquina y hora ¿vale? Aquí queda claro este efecto de sustitución de mano de obra por máquina ¿no? Entonces bueno pues como no nos pide nada solo decir que la productividad de la máquina hora y es superior dos veces casi a la del paisano por hora ¿no? Porque el paisano era de veinte coma ochenta y algo y estábamos hablando de cuarenta bolis por hora ¿vale? Entonces no habría que decir nada más porque no nos pide ninguna cosa más porque como no vaya como no somos los de la empresa sino si usted fuese el empresario ¿qué haría? Bueno pues ahí cada uno podría decir lo que quisiese desde el punto de vista de la economía podéis decir bueno pues yo sustituiría la mano de obra por el capital porque evidentemente se duplica la productividad pero también podéis decir aunque la productividad se me duplica sería echar diez personas a la calle y sería bueno pues incrementar el desempleo de diez personas ya desde un punto más de teoría económica de primero y que diez familias se encontrasen en una situación desfavorecedora y a mí eso no me gusta ¿no? como empresario aunque sea empresario pues eso no me parece bien aunque gane menos prefiero más tener trabajadores motivados e incentivados en mi empresa cualquiera de estas explicaciones valdría cualquiera de lo que eso supiese ¿no? al final la empresa se queda con máquinas y personas y logra seiscientos mil bolígrafos que vende a seis euros el coste de hora de personas cinco euros y el de máquina dos calcula la productividad total de la empresa acordaros que la productividad total de la empresa era siempre el valor de lo que se vendía en el mercado partido de el coste total de la empresa entonces lo voy aquí abajo y digo la productividad de la empresa es el valor total partido del coste total entonces sería el producto total por el precio de venta partido del coste de la mano de obra que llega el número de trabajadores por las horas y por el salario hora más el número de máquinas ¿pero qué es de trabajadores por horas por la hora por el salario sí, por aquellos 5 euros vale y más las máquinas por lesores de la máquina y por el coste de la máquina que se suele poner como R vale entonces en nuestro caso luego vamos a hablar aquí de posibles formas que nos lo podrían dar la productividad de la empresa ¿alguien se descolgó textos 6 metros? vale pues sería 600.000 por ¿a cuánto los vendía 5 euros? ¿será? ¿si no? por 5 partido de los paisanos son vamos a suponer que son 10 los que bueno 10 los que tenía inicialmente por 1200 sores y por 5 euros más máquinas que den 5 por 1000 y por 2 euros cada máquina vale lo que nos dé esto sería en euros y sería el rendimiento de la empresa por factor vale el rendimiento de la empresa por factor ¿qué posibles variaciones podemos tener aquí? bueno pues podríamos tener lo siguiente mirad esto sería formas de que nos que nos cambiese un boquitín el ejercicio y ya siempre en el denominador o sea que son los factores pues primero lo que nos pueden decir es que en vez de darnos así deslabazado como nos lo dan podien darnos el coste del factor trabajo es de no sé pues 5 por 10 son 50 por 50 por 12 serían 600.000 euros que nos lo dice directamente y el coste de la maquinaria pues el que fuese multiplicando 5 por 2 10 por 1000 serían 100.000 10.000 perdón otra cosa que nos podían incluir en este caso sería incluir aquí pues por ejemplo si las materias primas tienen un valor de por ejemplo 50.000 y el almacén almacenaje pues por ejemplo al año 20.000 o la cantidad que fuese esto que creéis que tenemos que hacer lo del stock si no no pero donde se pondría aquí en esta función de arriba donde se pondría en la función de arriba que son esto esto que son las materias primas y el almacén que son de que forma de que forma en parte estoy solo a pensar de los recursos de la empresa vale entonces donde iría como coste si viene en el denominador vale entonces si si nos lo diesen así pues la productividad de la empresa edipo sube para arriba si ahí si por favor un poco más nada cuando acabes díselo vale en el último de las máquinas que era 5 por por mil y por dos 5 máquinas por mil ores y por y por dos aquí puse 12.000 en el denominador de los de la máquina son son 1.200 ya puse un cero de más y dándome cuánto ahora vale son 1.200 sores habéis puesto 1.200 o 12.000 estos son les sores acordaros vale es que habéis puesto 12.000 dime cuenta ahora vale ok bajo si entonces la productividad de la empresa en este caso si aparecen estas materias primas y tal el numerador sería lo mismo el producto total por el precio de venta entonces aquí sería coste de mano de obra más coste de máquinas más el sumatorio de todos los costes que nos puedan dar por eso os decía lo del almacén y por eso os decía lo de las materias primas vale esto en el caso de que os lo pusese en el evau bueno pues sería por eso os decía yo que si lo pasa que bueno en la situación de la etapa no por eso os decía yo que para los de la evau íbamos a hacer alguna el coste de mano de obra el primero el coste de maquinaria que son los que había antes más la suma de todos los costes que puedan estar referidos a la producción por ejemplo el coste de almacén el coste de materias primas generalmente son los que nos ponen entonces habría que ponerlo siempre en el denominador este ejercicio que os decía que haríamos en esta preparación para la evau pero desgraciadamente estamos en la situación que estamos entonces pues hacemoslos en alguna vamos a seguir haciéndolos en una clase en las clases online en las que hagamos ejercicios de punto umbral de productividad de bueno pues de de cuenta o de lo que sea ¿no? poco a poco pues estas especificaciones que nos podrían poner ¿no? que va a ser muy difícil que lo pongan pero por si acaso y si no por lo menos para que os suene los que vayáis a estar metidos en el mundo de de la empresa que vayáis a o a A de economía el doble grado recursos humanos turismo comercio y marketing o alguno que quiera ir a la ingeniería bueno pues pues esto vais a ver ¿no? ¿queda claro más o menos los ejercicios? yo lo último es que no estaba a ver ¿cuál de ellos? el último el último o esta parte final esta parte final que el denominador hay que poner el coste de la mano de obra ¿vale? que el de el de este sería el de los 10 paisanos por los 1200 sores y por el coste del paisano ahora que es 5 euros ¿no? el coste de la maquinaria son 5 máquinas por 1000 horas y por el coste de la máquina que eran 2 euros y aquí entonces estos costes bueno pues estaría relacionado con las materias primas el almacenaje si nos pone algún seguro bueno pues todo eso estaría aquí metido ¿vale? cuando dicen se sabe que los costes tal 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 o que o que estos almacén lleve 20.000 euros el seguro no sé cuánto las materias primas 50.000 estos costes siempre estarían en el denominador pero solo cuando calculamos la productividad total de la empresa ¿vale? no cuando estamos en la productividad factor trabajo y todo eso acordaros que cuando hicimos productividad en la empresa no sé si veréis con Belén en la Imposau pero conmigo solo hicimos con mano de obra y coste de máquina no sé si os comenté algo de las materias primas pero bueno esto ya os digo que era algo de lo que vamos a trabajar para el tema de Belabau y ahora ¿queda todo claro? sí vale sí voy a poneros un unas introducciones digamos que estándares evaluables pero no para vosotros sino ¿cómo nos pueden dar los datos en la economía de primero de de turismo todo eso? la cosa y la serie imaginaos que nos dicen una pregunta esto ¿vale? ¿sabes subir el baño? sí, sí, sí voy a subirlo por eso lo estoy grabando si no te lo meto además voy a mandaroslo al correo vuestro no os preocupéis eso sí, sí, sí entonces por ejemplo imaginaos que nos dicen una empresa tiene una una función de producción que se puede poner como producto total o como Q se suele proponer de la siguiente forma 3Q cuadrado más 5Q menos 100 por ejemplo esto es una función de producción ¿vale? como una función de producción puede ser por ejemplo Q igual a logaritmo neperiano de Q elevado a la E por ejemplo esto se podría a lo mejor los que vayáis a hacer economía la rama de economía de operantes de economía general podéis darlo en tercero o cuarto ¿vale? entonces imaginaos que alguien nos dice calcule las funciones de producto medio y la función de producto marginal bueno pues yo sé que el producto medio Y igual al producto total partido de Q ¿vale? porque el producto medio sea factor o sea respecto a la producción de siempre dividido de la variable que aparece independiente ¿vale? entonces chupado sería 3Q cuadrado más 5Q menos 100 partido de Q y esto sería y esto sería producto medio sea igual a 3Q más 5 menos 100 partido de Q esto sería la función de producto medio economía de primero de carrera ¿eh? puede complicar los productos y las funciones o lo que sea y el producto marginal el producto marginal es el incremento del producto total en este caso al incrementar una Q o la derivada del producto total respecto a la Q ¿vale? entonces ¿qué sería? pues sería derivada 6Q más 5 esto sería el producto marginal la función de producto marginal de la empresa estas son las complicaciones que podéis encontrar en economía otra otra complicación un poco más difícil o un poco más rara pues que nos diga la función de producción de una empresa igual a pues por ejemplo 3L cuadrado más 2K cubo más o menos vamos a poner un menos 5L cuadrado K más 100 por ejemplo entonces aquí ¿qué nos podría pedir? podría pedimos el producto medio del trabajo el producto medio del capital el producto marginal del trabajo y el producto marginal del capital ¿vale? entonces vamos a calcular por ejemplo el producto marginal del trabajo sería la derivada parcial en segundo dais funciones de varias variables ¿cómo que funciones de varias? sí por ejemplo Z igual a F de X ¿o solo dais funciones de Y igual a F de X? sí ¿solo este? sí vale bueno pues sería para que veáis que no hay X sería la derivada del producto total partido de la derivada de L en este caso y sería derivar esta función de arriba respecto de L pero bueno como no dais funciones de varias variables que cuando lleguéis a la facultad entendáis ostras pues esto explicó nos lo haría aquella vez en clase y yo solo derivar esto respecto al producto total respecto a L entonces sería derivarse igual que si fuese función de una variable sería 6L menos 10LK esta sería la función de L lo que no tiene K como no hay derivable no lo tocamos ¿vale? esto bueno sería economía y mates de lo que vais a ver en primero de carrera los que vais a dar economía y voy a ir quitándoos el miedo a la matemática para que veáis que son cosas que si os lo expliqué yo en dos minutos no sé si lo llegaréis a entender bien pues esto a lo largo de un cuatrimestre que cuando se trabaja el cálculo o el álgebra no sé en qué parte se da primero pues vais a trabajar sobre ello y no va a haber ninguna duda ¿vale? entonces y es la complicación que nos pueden poner hombre ya os digo pueden ponernos una función de producción pues por ejemplo función de producción Q igual a que sea el logaritmo neperiano de L cuadrado más K cubo partido de la raíz cuadrada de L cuadrado esto ojo que no lo vais a dar ni en primero segundo tercero ni en cuarto los que hagáis el máster o algo de eso igual trabajáis con estas funciones a un nivel mucho más tal ¿no? pero la complejidad que hay en economía en primero y segundo y esto el llevar un poquitín los conceptos claros de la matemática ¿alguna duda? no bueno ¿cuántos vais a ir a hacer la EBAU a economía? yo bueno yo seguiré nada recordad que tenéis vídeos ahí en el canal de ADE y de EBAU y cualquier duda me la mandáis como hacéis siempre al correo ¿alguna cosa que queráis decir? si no bueno pues voy a voy a apagar a dejar la grabación vale detengo